Como acordamos, vamos a presentar un informe sobre seguridad, lo que se ha venido haciendo, los resultados en este tema tan complejo y tan delicado que le importa mucho, mucho a los mexicanos. Hemos estado trabajando todo el tiempo, no hemos dejado de atender el tema de la inseguridad, de la violencia todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Tenemos reuniones del Gabinete de Seguridad por lo mismo. Y vamos a presentar los resultados. No ha sido fácil porque había una tendencia a la alza delitos en general, con pocos elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces, hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad. Ya saben ustedes lo que sucedía con la Policía Federal, en el caso del Ejército, de la Marina, no podían actuar legalmente en materia de seguridad pública, había mucha corrupción, mucho contubernio entre autoridades y delincuencia. Y estamos resolviendo todo eso y avanzando y estamos seguros de que vamos a poder garantizar la paz, la tranquilidad. Tenemos muchas cosas buenas a favor. Lo primero es que estamos trabajando de manera coordinada. Esto no se hacía. Cada institución, cada dependencia trabajaba por su cuenta, ahora estamos trabajando en forma coordinada. Otra ventaja que tenemos es la perseverancia, el estar todos los días atendiendo el problema, eso tampoco se hacía. Otra ventaja importante es no permitir la impunidad. Otra ventaja es tener, como ya lo expresé, más elementos, policías, la Guardia Nacional. Estamos construyendo instalaciones, cuarteles. Otra ventaja es que ya se tiene un sistema de inteligencia eficaz, que no se dedica a estar espiando, persiguiendo a opositores, sino al propósito de garantizar la seguridad pública. Yo creo que la ventaja mayor que tenemos es el enfoque que se está llevando a cabo, una estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, el que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante, purificar la vida pública, moralizar, eso ayuda mucho. Entonces, vamos a informarles cómo vamos hasta ahora. Va a tomar la palabra Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y luego el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda Durán y también el general Luis Rodríguez Bucio, que es comandante de la Guardia Nacional, son los que van a participar. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Obviamente hay mucha información sobre el tema, así es que obligadamente hemos tenido que ser selectivos. Cualquier información adicional que sea de su interés está en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ya mencionaba el señor presidente, ha sido un año de retos, pero también de avances institucionales. Se ha fortalecido el marco jurídico de manera relevante, particularmente para cerrar la llamada la puerta giratoria para crear la Guardia Nacional, una institución imprescindible para que el Estado mexicano tenga capacidad de respuesta. Hemos creado 32 mesas estatales convertidas en los ejes operativos de la Estrategia de Seguridad. Y aquí me centraré en alguna información selectiva. El problema de la incidencia delictiva, la situación de las corporaciones policiales, que esta es una parte fundamental, un complemento imprescindible al trabajo de la Guardia Nacional, y el tema de las mesas de seguridad. Adelante, por favor, nos vamos a ir rápido, es mucha información. Aquí está el número de delitos que se cometen al año, el 2014, perdón, para la próxima me vengo con los lentes, 2014 33.7, 2015 29.3, el 16 31 millones, el 17 33.6 y el 2018 33 millones. La parte negra es precisamente la cifra negra, el número de delitos no denunciados. El 2018 es 6.8, el 2018 son 33 millones, 3.5 millones denunciados y 2.6 millones con carpeta de investigación. La cifra negra, 93.2, esperaremos obviamente los resultados del 2019 y los presentaremos oportunamente. La fuente de esto es el Inegi. Rápido, la otra. Por favor. El 2018 el 94 por ciento de los delitos son del fuero común, sólo el 6 del fuero federal, el 2019 el 95 por ciento son del fuero común y el 5 por ciento del fuero federal. En este 5 por ciento es del más alto impacto, porque aquí van los homicidios, particularmente aquellos vinculados a la delincuencia organizada. En contrapartida a estos delitos del fuero común, el 95 por ciento son aquellos que más afectan a la población, asalto a casas habitación, asalto a transeúntes, robo de vehículos, etcétera. Adelante. Bueno, este es el comportamiento del homicidio doloso. Aquí hay que ver la primera parte, lo azul claro, ahí viene el año 2015, 2016, con una tendencia de crecimiento de 2.9, luego baja un poco el 2018 al 0.7 por ciento y la tendencia de crecimiento del 2019 es 0.1 por ciento. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión, porque aquí no alcanza. A ver si tienen otro, por favor. De 0.1 por ciento a partir del primero de diciembre, es decir, el crecimiento es menor, aquí está, el crecimiento es menor que en los años… la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó a la baja y aquí tenemos un ligero incremento. Adelante. Bueno, aquí viene un mapa de calor con el número de las entidades que tienen más víctimas de homicidio doloso. El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato, con tres mil 211, le sigue en Baja California con dos mil 667, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Y a la inversa, Yucatán es el estado con menos número de homicidios, los de menor, de menos a más, Yucatán, Campeche, Baja Sur, tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero. Adelante. Ahí quedan las cifras. Todo esto lo vamos a subir. Esta es la misma información, pero ahora estamos hablando por Taza por cada 100 mil habitantes. Aquí, en virtud del tamaño de la población, Colima tiene 88 homicidios por cada 100 mil habitantes, le sigue Baja California, Chihuahua, Guanajuato, con 52, es un estado pequeño, pero con muchos homicidios, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Michoacán. A la inversa, los 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, Yucatán, de menos a más, Aguascalientes, Campeche, Querétaro, Coahuila, Durango, Chiapas, Hidalgo, Baja Sur tuvo una baja muy importante, superior a la tasa nacional 13 entidades, inferior a la tasa nacional 19 entidades, la media nacional 25 por cada 100 mil habitantes. Este es el número que nos tenemos que proponer reducir en el informe del próximo año. Aquí está la variación, los estados en donde hubo incremento en el número de homicidios y los estados en donde hubo decremento. Hubo incremento en Sonora, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Chihuahua. A la inversa, hubo decrementos en Nayarit del 55 por ciento, Baja Sur del 55 por ciento, Yucatán del 38, Guerrero 25 por ciento, este es un dato muy importante, Tamaulipas 22 por ciento, muy importante, Sinaloa menos 18, Zacatecas, Baja California, San Luis Potosí, Veracruz también registra un menos siete por ciento en la tasa de homicidios. Vamos adelante. Aumentó en 16 entidades y disminuyó en 16. Municipios que tienen más homicidios dolosos, cifras absolutas, Tijuana con el mayor número, con mil 856, le siguen Juárez, Acapulco, León, Guanajuato, Culiacán, Guadalajara, Benito Juárez, Quintana Roo, Irapuato, Iztapalapa, Chihuahua, Cajeme, Tlaquepaque, Ecatepec, Salamanca. Bueno, aquí están de menos a más Chimaluacán, Venustiano, Carranza, Tlalpan, Victoria, Tamaulipas y Guatanejo. ¿Por qué estos 50? Porque son en donde están ubicadas las 50 regiones prioritarias y estamos concentrando los esfuerzos de combate a la inseguridad. Tres municipios registran el 13, pero 50 municipios del país registran el 48 por ciento de los homicidios dolosos. Aquí está el mapa de calor donde se concentra la mayor cantidad de homicidios por cifras absolutas. Aquí podemos ver la concentración Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, aquí está Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Celaya, Guerrero, Acapulco y Quintana Roo por acá. Adelante, robo de vehículos, automotor, adelante. Aquí está el comportamiento histórico. El 2015 la tendencia de crecimiento fue 1.3, el 2016-17 fue de 1.2, el 18 0.4, pero aquí el 2019 no sólo se modifica la tendencia de crecimiento, sino que hay una clara tendencia a la baja de menos 1.6 por ciento. Ese es el comportamiento a partir del primero de diciembre. ¿Por qué vehículos automotor y homicidios? Porque no hay cifra negra. Aquí sí, absolutamente todo se denuncia o lo registra la autoridad. Adelante. Aquí está el robo de vehículos automotor. Bueno, la mayor incidencia en cifras absolutas, el Estado de México 37 mil, le sigue Jalisco con 15 mil, Baja California 12, Puebla 10 mil, Ciudad de México 9 mil y Michoacán 4 mil. Aquí está el mapa de calor, la mayor incidencia en el centro de la República. Adelante. Es decir, hay afortunadamente muchos estados donde no es relevante. ¿Cuántos robos de vehículos hay en la automotora y en la entidad considerando aquí es por tasa y entonces ya se modifica? Baja California tiene 343, le sigue el Estado de México 219, Jalisco 182, Puebla, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo. A la inversa, donde hay menos robo de vehículos, Yucatán, Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Durango, Guanajuato. La media nacional es 109.3, superior a la tasa nacional en seis entidades, sólo en seis, inferior a la media nacional en 26 entidades. Adelante. El comportamiento, cómo mareó el robo de vehículos, en estos tres estados se incrementó y en el resto aumentó en cuatro entidades y disminuyó en 26. Se incrementó 57 por ciento en Quintana Roo, se incrementó 22 por ciento en Campeche, Guanajuato el 10 por ciento, San Luis Potosí el cuatro. A la inversa, bajó en Nayarit 61 por ciento, Tabasco 43, Baja Sur 39, Aguascalientes 38, Veracruz 31.7 por ciento, Sinaloa 31 por ciento, en Hidalgo bajó 29 por ciento, Tamaulipas bajó 29 por ciento, Guerrero bajó 26 por ciento, Durango 25, Querétaro 24, Zacatecas 23, Yucatán 22, Chiapas 20, Tlaxcala 19, Sonora 17, Jalisco 17, Estado de México 15, UNI cuando tiene mucho bajó, Baja California también bajó 14 por ciento y Colima 13 por ciento. Adelante. El robo a transportistas, adelante. Bueno, aquí el comportamiento histórico, aquí 2015-16 creció 4.5, la tendencia de crecimiento, 17, 0.9, el 18 se incrementa de manera importante, 2.9 y aquí viene una baja, no sólo se rompe la tendencia de crecimiento, sino que hay una baja del menos 1.7 por ciento aún y cuando tenemos la baja más importante en mayo hay un incremento, pero nuevamente decrece a partir del mes de noviembre, sin embargo, a partir del 1 de diciembre estamos a la baja. Adelante. Aquí vienen cuántos robos a transportistas del fuero común en números absolutos, el Estado de México con cuatro mil 506, Puebla 2007, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, a la inversa, Yucatán, Querétaro, Nayarit, Guerrero, Baja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, estos con cero asalto, y Campeche 2, Tabasco 3, en fin, se concentra en el centro de la República, en donde tenemos el programa de combate al robo, asalto a vehículos a transporte de carga en carretera, con el sector privado que está dando afortunadamente buenos resultados. Adelante. Aquí está el mapa de calor, la concentración está aquí en el centro de la República y un poco por acá en Nuevo León. Aquí están los números nacionales, el Estado de México, Puebla, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, son los que encabezan el número por entidad. Adelante. Situación de las corporaciones policiales, adelante. Bueno, aquí está. El promedio internacional de policía por cada mil habitantes es de 2.8, aquí lo tomamos como referencia, es una referencia internacional. Respecto a este número, la Ciudad de México tiene un excedente de 1.6 respecto al promedio internacional y están a la baja respecto al promedio internacional. El que más se acerca al promedio internacional sería Yucatán, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Nuevo León, Guerrero, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí y a la inversa estarían más retirados de este parámetro internacional Baja California, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Jalisco. Aquí queda la gráfica. Adelante. ¿Qué porcentaje de policías están certificados? Esto es muy importante. Hemos dicho que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado. La certificación es una valoración fundamental sobre la calidad de las policías. ¿Qué porcentaje de policías? Aquí están marcados los que tienen el mayor número de policías certificados. Está Querétaro con el 96 por ciento, Guanajuato, Colima con el 86, Guanajuato con el 81, Baja California 81, Durango 76, Aguascalientes 73, Morelos 71, Oaxaca 67. El promedio nacional es 46.3, donde está San Luis Potosí. Y a partir del promedio nacional vienen los que menos policías certificados tienen, Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila. Ahí está el mapa de calor. Adelante. ¿Cuánto gana un policía operativo? Es las cifras que tenemos registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. San Luis Potosí es el máximo con 21 mil, 190, Sonora con 19 mil, Baja California 18, Jalisco 17, Chihuahua 17, Nuevo León 17, Zacatecas 16, Guanajuato 15, Guerrero 15. El promedio son 13 mil 187, hablando de las policías estatales. Los más bajos son Tabasco con seis mil, Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Ciudad de México con 9 mil 800, 10 mil pesos, Chiapas, Morelos, Nayarit, Michoacán y Campeche. Adelante. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Bueno, esto es a la inversa en sentido positivo. Aquí está la gráfica, los que están abajo de la media nacional, los que están arriba. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Es corte al 31 de octubre. La Ciudad de México tiene 4.34, Tabasco 1.7, Yucatán 1.65, Tamaulipas 1.35, Campeche. Es la misma gráfica, sólo que ahora en positivo. Campeche, Colima 1.14, Chiapas 1.06, Guerrero está en la media, que es el 0.9 por cada 100 mil habitantes. Los más bajos son Baja California, Querétaro, Sonora, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila, Baja Sur, Chihuahua, Guanajuato. Asistencia a las mesas de seguridad. Hemos dicho que para lograr la coordinación de todas las instancias federales y estatales vinculadas con la seguridad tenemos que reunirnos diariamente, como lo hacemos en el Gabinete de Seguridad. Lo hacemos estatalmente y lo hacemos en las 150 regiones en las que hemos dividido el país para administrar el problema de la seguridad. El próximo año serán 200 regiones y el 21, 266. Aquí está. Este es el número total de reuniones que se han llevado a cabo. La Ciudad de México está por encima en virtud de que se llevan a cabo reuniones sábados y domingos. La cifra obscura marca la asistencia del gobernador. La cifra, el azul claro, marca la asistencia de un representante de alto nivel de gobernador, que puede ser el secretario general de gobierno o el secretario de seguridad. Es importante decirles a ustedes que la autoridad de la mesa, la coordinación de la mesa la lleva el gobernador o la autoridad civil de más alto nivel. Si asiste el gobernador o su representante de ellos, del gobernador, en ellos recae la representación. En su ausencia, la coordinación de la mesa recae en el delegado general de programas sociales. Aquí, por ejemplo, los gobernadores que más asisten, Ciudad de México, Tlaxcala, perdonen que me acerque, pero no leo, Tabasco, Sinaloa, Tabasco, aquí. Ya en Sinaloa aquí asiste el gobernador, la parte azul clara, es el representante de alto nivel, Nuevo León. Aquí está el gobernador, asiste su representante de alto nivel y así pueden verlo. Aquí San Luis Potosí, el gobernador, una alta asistencia y también en su ausencia un representante. Aquí, en estos casos, es donde está punteado, es donde asiste un representante que no tiene una responsabilidad relevante vinculada a la seguridad. Donde menos asiste es Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo. Hay que dar esta información para ustedes. Adelante, yo creo que ya con esto terminamos. Bueno, aquí está la asistencia de los gobernadores a las mesas, viene desde la Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo, Durango, Estado de México. Es en el orden en el que asisten los de mayor asistencia, Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí. Menor asistencia, Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León. Aunque ya vimos en la anterior que en algunos casos la ausencia del gobernador es suplida por un representante de alto nivel. Adelante, ya con esto concluimos y paso la palabra. Bueno, creo que hay que dar esta información relevante, que no cabe en otros lados. Aquí está el total, los montos bloqueados, cinco mil 329 millones de pesos, 47 millones de dólares y unos cuantos euros. Es en 10 meses 69 veces más bloqueos que en todos los del 2018. Por eso hemos dicho que el combate al crimen organizado no se da en el ámbito de su fortaleza operativa, sino en el ámbito de su fortaleza financiera. Cuentas bloqueadas, nueve mil 100 en el transcurso del 2019. Y con esto cedo la palabra aquí a mi general Sandoval. Gracias, presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Liberar aquí el espacio. Gracias. Voy a darles los datos sobre todos los resultados que hemos tenido, todas las instancias de seguridad del estado en este combate en el ámbito de la seguridad. Pero previo, ampliando la información del señor presidente en relación a las construcciones que estamos realizando para la guardia, donde la construcción está enfocada dentro de las coordinaciones regionales y precisamente para tener la presencia en toda la parte que corresponde a la coordinación y al estado. Aquí ustedes pueden ver en la lámina, tenemos 69 instalaciones de nivel compañía que ya están en ejecución, son 29 en el estado de Jalisco, en Michoacán tenemos 22 instalaciones, 22 compañías, en Guanajuato 18 compañías, 18 instalaciones. El total son 81 en estos tres estados, que fue la prioridad que se le dio dentro del plan de seguridad, en 12 predios no se pudo iniciar la construcción por tener problemas jurídicos, estamos en el proceso de que todo se regularice y para no perder tiempo nos fuimos a los estados que ya tenían regularizado, ya tenían solucionado ese problema, porque no podemos iniciar una construcción teniendo el terreno bajo alguna situación no irregular o algún trámite administrativo que nos falte. Tenemos que tener la seguridad de que el terreno pertenece ya a la instancia de seguridad para poder desarrollar la construcción, es decir, que de estos 12 lugares que nos faltaron en estos estados, Durango está por ya iniciar la construcción de tres compañías, en San Luis Potosí una, en Tamaulipas tres, en Chihuahua una, Baja California una, Sonora una y Sinaloa dos. Con esto tendremos las 81 compañías en donde estará alojada la Guardia Nacional dentro de su despliegue, como ya mencioné, en las coordinaciones regionales que le corresponden a los estados. Ahora sí, por favor, la que sigue. Aquí vamos a dar estos resultados que todas las instancias de seguridad del Estado mexicano han logrado en lo que va de la presente administración. Tenemos en Estadística General de Eventos, tenemos 12 mil 158 aseguramientos en toda la República. Tenemos también de robo de hidrocarburos, tres mil 470 eventos en los cuales se ha estado o se detectó ese robo de hidrocarburos y 357 agresiones a todas estas instancias de seguridad. La droga que hemos asegurado, aquí ustedes pueden ver en la lámina las cantidades en kilogramos, metanfetaminas 51 mil 909 kilogramos de metanfetaminas, 219 mil 246 kilogramos de marihuana, 21 mil 411 kilogramos de cocaína, 435 kilogramos de heroína, 208 kilogramos de goma de opio, fentanilo, 597 kilogramos de fentanilo, 102 ampolletas de fentanilo y un millón 8 mil 455 pastillas de fentanilo. Aquí en la información que tenemos se considera una dosis en el fentanilo, que es la droga que más daño causa a la sociedad, una dosis y ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones, es un gramo de este fentanilo. En el caso de las ampolletas, una dosis corresponde a una ampolleta y en el caso de las pastillas, una dosis corresponde a una pastilla. En base en eso aquí tenemos un total de 598 millones 8 mil 557 dosis de fentanilo que fueron aseguradas por las instituciones de seguridad del estado. En un cálculo estimado en recursos de lo que eso representaba, de todas estas drogas que representaba para los grupos delincuenciales, aquí ustedes pueden observar la cantidad en moneda nacional, 24 mil 813 millones 825 mil 43 pesos moneda nacional. Hablando de erradicación, la parte de erradicación, hemos trabajado y hemos erradicado, destruido dos mil 522 hectáreas de marihuana y 12 mil 605 hectáreas de amapola. También en el estimado que hicimos, de acuerdo al valor de esta droga, la afectación por erradicación son nueve mil 857 millones 511 mil 206 pesos. Y sumando lo que es la erradicación más las drogas aseguradas, tenemos aquí un total de afectación a la delincuencia organizada, perdón, de 34 mil 671 millones 336 mil 250 pesos moneda nacional. Ese es el esfuerzo en este ámbito que se ha realizado. La que sigue, por favor. En armamento asegurado cuatro mil 427 armas cortas, cuatro mil 852 armas largas, 457 granadas, 27 mil 337 cargadores de diferentes calibres y municiones también de diferentes calibres, un millón 102 mil 180. Aquí queremos resaltar en relación a las armas largas, las calibre 50. Aquí estas son las cantidades que hemos asegurado en este año de armamento de esta naturaleza. 109 fusiles Barrett, dos ametralladoras calibre 50 y estos siete lanzacuetes. Estos son los armamentos más sofisticados y que en algún momento lo mencionamos que era armamento antiaéreo. Dejo la palabra al ambiente secretario Marina. Siguiendo con la información que les estamos proporcionando, en lo que se refiere a vehículos terrestres, tenemos 34 mil 461 vehículos terrestres, 54 aeronaves y 171 embarcaciones que han sido decomisadas en este lapso. En lo que se refiere al numerario tenemos 105 millones 690 mil 141 moneda nacional y en dólares 20 millones 967 mil 723 dólares. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos ha habido tres mil 470 eventos, de los cuales los dividimos en tomas 6 mil 450, los litros recuperados 19 millones 849 mil 839 litros, vehículos asegurados 3 mil 122 y contenedores 7 mil 41. Los recursos recuperados, esta es la cantidad que ha sido recuperada de todos estos eventos. Lo que sigue, por favor. Agresiones a fuerzas federales. Han habido un total de 357 eventos a fuerzas federales, de los cuales heridos hemos tenido de fuerzas federales 246, fallecidos 38 y detenidos no ha habido ni uno. Con respecto a los agresores, han habido heridos 87, fallecidos 452 y 215 detenidos. Con respecto a la población civil, tenemos 52 heridos, 11 fallecidos y desde luego ningún detenido. Esta zona ha sido una agresión que se tuvo a un helicóptero de la Fuerza Aérea, que afortunadamente no pasó más que del evento este que sucedió. Igualmente aquí podemos ver a la Guardia Nacional cómo han sido agredidos. A la que sigue, por favor. Esto es ya lo último. Le paso aquí la voz al comandante Bucio. Muy buenos días. Voy a permitir darles el avance de lo que llevamos hasta el momento por parte de la Guardia Nacional en cuanto al despliegue y efectivos que tenemos a la fecha. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. No, 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 ese no es. Ahí viene. Es un intermedio. No. No, no, no. Sí, no, en el texto. Bueno, como recordarán, con fecha primero de noviembre se designaron los coordinadores estatales ya de la Guardia Nacional como responsables de todo el personal que se encuentra en un estado, en cualquiera de los estados. Bueno, aquí tenemos los coordinadores, el despliegue de la Guardia Nacional como se encuentra actualmente. Caso Aguascalientes, tenemos el coordinador estatal, solamente hay una coordinación regional, en esa coordinación regional hay 384 elementos. Y por la seguridad en carreteras e instalaciones se incorporaron 140 elementos. Este personal es los efectivos que correspondían a la división de seguridad regional o que principalmente dan la seguridad en carreteras. Entonces, el total ahora en Aguascalientes es de 524. Si vemos, por ejemplo, Coahuila, tiene tres coordinaciones, en ellas hay mil 662 elementos desplegados, más los 276 de seguridad en carreteras e instalaciones. Pasamos a la siguiente. Lo mismo, vemos aquí el Estado de México, por ejemplo, es un estado que tiene 32 coordinaciones regionales, en ellas están desplegados tres mil 714, más mil 465 de seguridad en carreteras e instalaciones, hace un total de ocho mil 579. Y aquí tenemos el gran total, son 150 coordinaciones, en el total de las coordinaciones tenemos desplegados 56 mil 571. De esos, solamente llamo su atención en que 13 mil 454 elementos de Sedena y 500 de Semar solamente, solamente de momento están en apoyo a la Guardia Nacional, es personal que no está destinado a pasar a la Guardia Nacional y por lo tanto en algún momento tenemos que relevarlos. Por parte de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, el total actual es de 17 mil 866 para tener un total de 74 mil 437 elementos desplegados en cada una, en la totalidad de la República Mexicana. Adelante. También llamo su atención en que tenemos un efectivo de la Policía Federal que pasa a Guardia Nacional, que sin embargo no impacta en el despliegue regional, porque son elementos que están principalmente llevando a cabo labores de investigación en oficinas y son principalmente lo que eran las divisiones de antidrogas, ahora Dirección General de Antidrogas, científica, inteligencia e investigación. Esto nos hace un efectivo de 9 mil 147 elementos que pasan a la Guardia Nacional y son también ya parte de la Guardia Nacional, sin embargo, como les digo, no impactan en el despliegue en los estados. Adelante. En cuanto al adiestramiento del personal que se reclutó en este año, los 21 mil 170 que tenían que ser reclutados, esta es la forma como tenemos considerado que vayan siendo adiestrados los efectivos por escalones. En el caso del personal que está siendo adiestrado en instalaciones de Sedena, el primer escalón son mil 432. Este personal concluye su curso de formación ahora el 20 de diciembre y tenemos considerado desplegarlo el 6 de enero del 2020. Un segundo escalón de mil 933 elementos, culmina el 31 de enero su adiestramiento y estará desplegando el 3 de febrero, un cuarto escalón de mil 610 elementos, estará concluyendo su curso de formación el 29 de febrero y será desplegado el 2 de marzo. Y así, el cuarto escalón terminaría el 3 de abril para desplegarlo el 6 de abril y por último el escalón más grande que está adiestrándose en instalaciones de Sedena, estará terminando el 29 de mayo y desplegará el 1 de junio. Por parte de la Secretaría de Marina, el primer escalón de dos mil 954 elementos ya fue, ya concluyó su curso de formación y ya se encuentra desplegado, es parte de los efectivos que ya están desplegados en cada estado. Un siguiente escalón de 569 elementos también concluye ahora el 20 de diciembre y estará desplegando el día 6 de enero. Tercer escalón de 967 elementos, culmina su curso de formación el 27 de marzo y será desplegado el 30 de marzo. Y el último escalón de la Secretaría de Marina estará terminando su curso de formación el 29 de mayo y será desplegado también el 1 de junio, de manera que el día 1 de junio ya estén desplegados en las coordinaciones regionales todo el personal que fue reclutado en el 2019, los 21 mil 170 elementos. Es cuánto, señor presidente. Bueno, pues este es el informe general. Toda esta información, todos estos datos se van a tener en las redes, van a subirse a las redes sociales, van a poder ser consultados, estos y más elementos, más información. Vamos a abrir para preguntas. Empezamos por allá. Gracias, presidente. Antonio López de La Razón. Para que nos profundice sobre este quién es quién en las reuniones de seguridad, ¿qué opinión le merece que haya gobernadores que simplemente no están acudiendo a estas reuniones de su gabinete o que sencillamente mandan a un representante y saber quiénes son los que, además de no estar acudiendo, tienen altos índices de inseguridad y violencia en sus estados? Gracias. Bueno, se da toda la información, ya ustedes van a tener tiempo de analizarla. Esto es apenas una presentación. El propósito no es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la verdad, lo que se tiene. Y ya ustedes se hacen cargo de hacer una revisión. Nosotros estamos atendiendo en todo el país, porque no se trata de culpar a nadie, todos tenemos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables y tenemos que garantizar la paz, la tranquilidad en todo el país. Por eso, todos los días nos ocupamos del tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en entidades federativas donde hay más incidencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay estados con muy pocos homicidios, con muy pocos robos de vehículos. Sin embargo, se concentra la incidencia delictiva en homicidios, en robo de vehículos, en pocas entidades. En el caso de homicidios yo les diría que de las 32 entidades hay 10, en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo y hemos podido avanzar en algunas de esas 10, donde es evidente que hemos logrado disminución, y en otras ha sido más complejo, ha sido más difícil. Es el caso de Guanajuato, en donde el principal problema que tenemos son homicidios. A veces Guanajuato nos representa hasta el 15 por ciento de los homicidios diarios en el país. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pues reforzando, ayudando con acciones especiales. Esto es lo que se viene haciendo y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable. Este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención, más que otros, y hay veces que no se atiende de manera directa. La otra cuestión es revisar también el funcionamiento de los responsables de la seguridad pública. Quiénes son los jefes de policía, quiénes son los procuradores, ahora fiscales. Además, hay casos en donde llevan mucho tiempo los jefes de policía y van muy bien las cosas. Un ejemplo es Yucatán, el jefe de la policía lleva como 15 años, ha estado en gobierno de distintos partidos y es bueno el resultado. Hay otros casos donde no es así, tanto en jefes de policía como en fiscales. Hemos notado también que si se lleva a cabo un cambio se refleja en la incidencia delictiva, y por eso, si hace falta, tienen que haber cambios. Si no hay resultados, la política, entre otras cosas, son resultados. Entonces, son de las cosas que ustedes ya van a analizar para tener un panorama general de lo que está sucediendo. Pasamos. Una segunda pregunta, señor presidente, para el secretario de Seguridad Pública. Tengo entendido que estos informes son realizados por la Comisión Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo. ¿Qué información tiene al respecto de que se está trabajando un acuerdo para que estos reportes de incidencia delictiva los entregue a la federación directamente cada entidad y que esta comisión desaparezca, a ver si es verdad, si no es verdad, qué es lo que está pasando? Precisamente porque hay información de que hay entidades que han modificado sus cifras, maquillado las cifras precisamente, y hay entidades que precisamente, como lo decía el presidente, como Guanajuato, como Jalisco, que además de no acudir a estas reuniones de seguridad, están resistiendo a proporcionar esta información. Si me puede comentar, por favor. Gracias. Bueno, primeramente, el Centro Nacional de Información es una institución establecida en la Ley del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tiene la responsabilidad de administrar la información que proporcionan las entidades a través de sus procuradurías o fiscalías. La Conferencia Nacional de Procuradores y Fiscales propuso una nueva metodología. Yo creo que toda aquella propuesta que busque mejorar, eficientar, transparentar lo que hoy estamos haciendo para administrar la estadística criminal debe ser bienvenida. Y efectivamente se ha hablado de que algunos estados han maquillado las cifras, particularmente los estados, los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y la gobernadora de la Ciudad de México hicieron denuncias en este sentido. La información que registra el Centro Nacional de Información es a partir de carpetas de investigación abiertas. Y reitero, bueno, Jalisco, Chihuahua, esta es información pública, Jalisco, Chihuahua y la Ciudad de México hicieron denuncias concretas ante la opinión pública y también ante el Centro Nacional de Información y bienvenida, reitero, cualquier propuesta que busque mejorar la administración de la estadística criminal. ¿Quién es algo extraño en la desaparición del Centro de Información? Es una institución que está establecida por ley. No hay en este momento una iniciativa en ese sentido. Si se presentara, habría que revisarla. Y si es conveniente para una mejor administración de la información estadística, no habría ningún problema, pero sí se requiere, obviamente, un área responsable de administrar esta información. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Usted acaba de hablar de lo que sucede en Yucatán, que es un fenómeno sin nada de violencia. Sin embargo, Luis Felipe Zaidén, el secretario de Seguridad Pública que lleva más de 18 años ahí, estuvo indiciado por complicidad con el crimen organizado por el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, cuando levantó, porque esa es la manera de decirlo, se llevó de tubo a toda la delegación de la PGR en Cancún y Luis Felipe Zaidén estaba en la Policía Municipal de Cancún. Se dice mucho, ya ve que luego las investigaciones periodísticas resultan ser muy apegadas a la realidad, que ese sistema tan sofisticado que tiene Zaidén para saber cualquier vehículo con placas de otro estado que entra al estado, en el momento que entra lo detiene, igual a la capital, tiene que ver con protección a narcotraficantes que viven en Yucatán y por eso casualmente es tan tranquilo Yucatán. Mi pregunta sería si no ha pensado hacer una investigación o si no hay una investigación al respecto. Es mi primera pregunta. Bueno, yo insisto, lo importante son los resultados. Si durante muchos años no hay homicidios más allá de lo normal, esto significa que hay eficiencia. Estamos hablando de delitos que no se pueden ocultar, no hay cifra negra en el caso de homicidios, no hay cifra negra en el caso de robo de vehículos, por eso se habla de estos delitos. Puede haber cifra negra, hay cifra negra en robo a casa habitación, robo de transporte, en secuestros, en violaciones, o homicidios y robo de vehículos, no hay cifra negra. Y en el caso de Yucatán son buenos los resultados, independientemente de cualquier otra consideración. A nosotros nos importa mucho el que no haya homicidios, lo más importante es la vida, eso es lo que vemos diario, los homicidios cometidos en todo el país. Hay veces que de las 32 entidades en 16 hay cuando menos un homicidio y en 16 hay cero homicidios. Esto es alentador, porque en la mitad de los estados, porque también puede ser que se tenga un homicidio en el caso de homicidio y en el caso de homicidio, también el porcentaje mayor se da en la delincuencia organizada o la violencia. La llamada a la delincuencia organizada si tenemos… A ver, vamos a poner un ejemplo de ayer, a ver si tienen el reporte de homicidios de ayer en general, el que revisamos hoy en la mañana, el gabinete, de los homicidios cometidos ayer, todavía faltan algunos otros, pero este es el reporte que tenemos. Este es el fin de semana, pero bueno, también podría ser, pero el de ayer. Nosotros tenemos registrados 75. 75, ayer 75, en seis estados el 53 por ciento. Así es, ¿verdad? Y lo que les decía de Guanajuato, porque no hablo al tanteo. De 75, 8, 12 por ciento. Pero a ver, la otra lámina de hoy, ¿sobre cuántos de los 75 tienen que ver con delincuencia delincuencia organizada? Está en 57 por ciento. Ah, bueno, sí, pero aquí está la… Esto es importante porque estamos hablando de bandas delictivas establecidas. No importa si no, no lo sabemos. No importa si no, no tiene que ver el conflicto ni no se ve. No importa si no, sino no, no lo sé. O sea, no Aldrid, no, no importa si no es miedo. No importa si no es miedo, no es miedo, en mí no al final. Puedo comentarles. Señor, y mi siguiente pregunta, si me permite, sería para el almirante secretario. En la época de Genaro García Luna se trabajó con una gran cercanía con la Secretaría de Marina y ahora en el juicio que está llevando Estados Unidos seguramente verán si también hay hubo complicidades con marinos y complicidades con gente de la DEA, que es con quien trabajaba García Luna, muy, muy cerca. Mi pregunta sería si usted ha hecho alguna investigación sobre la gente que estaba muy cerca de García Luna, si esa gente ya está en retiro, si esa gente sigue en temas de seguridad nacional. Bueno, esa información, si usted la tiene, pásenmela, porque nosotros no sabemos que en esa época estuvíamos trabajando nosotros muy de la mano con el señor García Luna. Consta en todo lo que se publicó en esa época, señor. ¿Perdón? Consta en todo lo que se publicó en esa época. Por eso, si la tiene, pásenlas, porque de una u otra manera se pudo haber operado con ellos, pero que yo tenga información, no hay elementos hoy en día que hayan estado operando directamente con el señor García Luna. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver que lo haya detenido o no? Sí, se participó, pero con información que ellos nos dieron. Eso no quiere decir que nuestros elementos estuvieran inmiscuidos en cosas que hicieran mal o bien con ellos. Vamos a este lado, ya se calentó mucho. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, lo que buscamos es convencer, persuadir, buscar acuerdos y la verdad se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, pero también informando con transparencia, no ocultando nada. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Ahora, cuando no hay participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos, los vacíos de poder no deben de existir, sobre todo cuando se trata de la autoridad, porque los vacíos siempre se llenan por la autoridad o por otros. Entonces, no hay que dejar vacíos. Si no se está teniendo resultados, hay que reforzar qué es lo que estamos haciendo en los municipios donde tenemos más incidencia delictiva, es donde hay más presencia de la Guardia Nacional y donde nos están ayudando más tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa. Acerca de lo otro, de la posible vinculación de los servidores públicos de los gobiernos pasados con los actuales, pues ya está muy claro que estamos procurando que no permanezcan en el gobierno quienes venues tengan esos antecedentes, entre otras cosas porque son concepciones distintas. Ya hemos hablado aquí de la estrategia que se aplicó del Mátalos en Caliente, el querer resolver el problema de la violencia con la violencia, el aniquilar las masacres, eso ya no se permite. Ahora, así como se dice pomposamente, hablando físico, es un nuevo paradigma en la atención a la seguridad. Entonces, quienes tienen esa mentalidad de querer apagar el fuego con el fuego, de no respetar derechos humanos, quienes todavía están con la idea o el criterio de que tú actúa y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos, pues ya no deben de estar aquí, no corresponde a esta nueva realidad, todos en general. Y quiero comentarles que en los mandos y de manera muy particular, tanto el almirante Ojeda como el general Luis Cresencio Sandoval son gentes rectas, íntegras, defensoras de la vida. Y lo he dicho en otras ocasiones, cuando me tocó designarlos hice una investigación de todos todos los almirantes, de todos los generales de división, y en los dos casos lo que resaltaba es que son incorruptibles. El problema que se tuvo es que no había ideales, no había principios en los servidores públicos, tenían demasiada ambición al dinero, a lo material. Muchos deseos de vivir en mansiones, de tener departamentos de Nueva York, en Miami, carros de lujo. Ya cuando hay ese estilo de vida o cuando a eso se aspira, pues ya no es lo óptimo para el servicio público. Ustedes ven a un político fantoche, prepotente, presumido, como se dice coloquialmente, tira aceite y ya ese va a actuar sin escrúpulos morales, por eso son importantes los principios. En el caso del servidor público, tiene que ser gente íntegra, que resista las tentaciones del poder y del dinero. Entonces, nosotros estamos cuidando eso y con el apoyo de todos, que nos ayuden para que no haya desviaciones. Gracias. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, el imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente. Buenos días al Gabinete de Seguridad. Me gustaría saber, ¿me pueden dar un balance de la estrategia de seguridad en Tijuana? Ya vimos que es el que tiene mayor número de homicidios y fue ahí donde arrancó la estrategia de seguridad, recordamos, en Tijuana. ¿Cómo calificarían la estrategia en Tijuana, cómo ha funcionado?, si nos pudieran hablar un poquito de eso. Y si tiene alguna estrategia frontal para atacar la problemática de minicasinos ahí en Baja California, especialmente en Tijuana, donde se estima existen más de cinco mil máquinas estragomonedas que son utilizadas por menores de edad, que saben de este tema. Y también al presidente, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobernadores ante el anuncio de que se daría este quién es quién que se nos presentó hoy? Gracias. Bueno, vamos a tener una reunión con los gobernadores en esta semana y es muy buena la relación. Y ellos entienden que tenemos que informarle a los ciudadanos, no tenemos diferencias, no hay pleitos. Acerca de Tijuana, es uno de los municipios que se le ha dado atención especial. Incluso hay una gráfica de los municipios. Vamos a pedirle a Alfonso que nos informe de cómo está. Tijuana. Bueno, sí, Tijuana aparece, esto es de ayer, son seis, es el municipio el día de ayer que tuvo más homicidios, pero también debo aquí resaltar que no obstante ser siempre que haya un homicidio en cualquier lado, es una cifra alta, así sea uno. Pero Tijuana tuvo picos francamente dramáticos, se diseñó una estrategia con el respaldo obviamente de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente con el esfuerzo de Sedena, y esa cifra que en algún momento alcanzó los 24 homicidios diarios se ha estabilizado a la baja. Quiero decir que en ese momento este número es una cifra atípica ya para Tijuana, porque usualmente, para nuestra fortuna, está en los tres, cuatro, cinco, seis y a veces se dispara, como el día de ayer. Pero cualquiera que sea el número, mientras haya un homicidio hay una responsabilidad pendiente para cumplir. ¿Cómo se aplicaría la estrategia de seguridad en Tijuana, puesto que sí es el municipio que más homicidios dolosos tiene durante este periodo? Y bueno, ahí arrancó la estrategia de seguridad, ¿funcionó, no funcionó? ¿Cuál sería la calificación? Ha funcionado en el sentido de que se han ido reduciendo el número de homicidios. Decía que llegamos a tener días al inicio o como recibimos el gobierno y todavía al inicio del actual gobierno durante el mes de diciembre, llegamos a tener cifras hasta de 24 homicidios en un solo día. Ahí ordenó el presidente una nueva estrategia, como se está iniciando en Guanajuato y hubo un abatimiento importante, tenemos que reforzar esa estrategia, ha venido dando resultados, pero tenemos que reforzarla para reducir todavía esa cifra. Yo siempre digo que nuestro reto en materia de seguridad es el corto plazo, porque este año se construyeron las instituciones para combatir eficazmente la inseguridad, pero esas instituciones requieren de un proceso de maduración institucional, es el caso de la Guardia Nacional, no puedes tomar un recluta de la calle ahora y ponerlo mañana al servicio de la seguridad, tienes que pasarlo por un proceso de cuando menos siete meses. Entonces, la Guardia Nacional va a ir creciendo y ampliando su despliegue progresivamente en todo el país y ahí de manera prioritaria contemplamos a Tijuana. Bueno, en ausencia de Olga, me permitiré informarles a ustedes que, en la ausencia de Olga, me ayer. Estamos en un proceso de revisión y que prontamente estaremos en posibilidades de informar las acciones que se tomarán en ese sentido. pero todas aquellas actividades que eventualmente puedan tener una incidencia en la inseguridad están sujetas a revisión, porque no toda la… bueno, ahí está, es homicidios, promedio homicidios por mes, ahí está, aquella a la izquierda es tijuana, ahí está la forma en la que han venido bajando, no obstante que la cifra sigue siendo, por supuesto, preocupante. Pero no podemos cargar la responsabilidad de la seguridad pública exclusivamente o sustentar exclusivamente en el trabajo policial. Hay muchas acciones complementarias que tienen que atenderse, por eso decimos que la política social va en paralelo a la política de seguridad generando oportunidades, pero también tenemos que revisar una serie de actividades de diverso tipo que son, que pueden ser eventualmente generadoras de criminalidad. Los casinos es un tema sensible, particularmente por la posibilidad, ya se han conocido algunos casos en Nuevo León y en Coahuila, de lavado de dinero y actividades de tipo criminal. Les informaremos muy prontamente. Ese es lo que preguntabas, a partir del operativo de Tijuana, esa es la información que se tiene, pero ya adelante. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Me gustaría preguntarle, ante estos datos que ustedes presentan, donde se señala que un policía en Tabasco tiene un sueldo de seis mil trescientos, frente a un policía en San Luis Potosí que tiene un sueldo de 21 mil pesos. ¿Habría una forma o se establecería un tipo de acuerdo nacional para tratar de emparejar los salarios de los policías? También se señala sobre el mismo caso de los policías, presidente, la certificación. Me llama la atención que esta certificación de policías en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, apenas el 14 por ciento de los policías están certificados, o en el caso de Jalisco sólo el 2.7. En este sentido, ¿cuáles serían las estrategias del gobierno, primero, para equilibrar los salarios y segundo, para lograr una certificación? Y si me permite, le hago una segunda pregunta. Gracias. Ya se está trabajando en esto. Hay un plan para mejorar los salarios de los policías, también para contratar a más policías, para enfrentar el déficit que se tiene, garantizando mejores sueldos, mejores prestaciones en general. Ya hay modificaciones al fondo que se utiliza para la seguridad pública en los estados y en los municipios. Sobre este tema se va a hablar en la próxima reunión esta semana, mañana con los gobernadores, no tiene un acuerdo. Esto es un acuerdo. No, no se puede ver un acuerdo. Sí, es un acuerdo. Sí, es para un acuerdo nacional, incluso ya se llegó a un preacuerdo con el propósito de distribuir mejor los recursos. Presidente, una segunda pregunta. Los datos también que presenta usted. Hay una alta asistencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y hay una disminución o una nula presencia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Sin embargo, en ambos estados, en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, los delitos se mantienen. Una de las hipótesis que usted señala es la resistencia de grupos criminales. A mí me gustaría preguntarle a usted o a su equipo, ¿qué grupos están establecidos identificados en la Ciudad de México y en Guanajuato que son los que están dando la resistencia y por eso no están bajando los homicidios? Sí, hay grupos conocidos tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato, en Jalisco, en algunas regiones del país, pero eso es parte del análisis que se tiene en la Secretaría de Seguridad Pública y en cada dependencia del Gabinete de Seguridad. Se informa sobre eso, pero por lo general tratamos de no hablar mucho públicamente sobre cómo se les llaman los grupos, de que existen, existen. En cada estado se tienen identificados aquí, en la Ciudad de México, en todos lados. En el caso de la Ciudad de México no había así las bandas, existía la delincuencia, pero no era, vamos a decir, delincuencia organizada como ahora. Nosotros, cuando yo era jefe de gobierno, se registraban en promedio dos homicidios diarios en la Ciudad de México, a veces menos. Y había una característica, podía suceder que de lunes a jueves no se registraran homicidios y viernes, sábado y domingo, subían y había tres, cuatro, cinco los fines de semana, porque estaban más vinculados con el alcohol, con las fiestas. Era otro tipo de violencia. En el caso del robo de vehículos se robaban en promedio en aquel entonces y en eso ha habido una disminución, el robo de vehículos. En el caso de homicidios, en la Ciudad se hablaba de que en aquel tiempo se registraban dos, se estaban registrando seis en la ciudad, o sea, estamos hablando de muchos más, de dos a seis aumentó. Ahora, por el trabajo que está haciendo la jefa de gobierno, ya han bajado a cuatro, que es importante en el caso de la ciudad. Pero en lo de vehículos, robo de vehículos en promedio 80 se robaban en aquel entonces, ahora menos, ahora está como en 40 el robo de vehículos. Y era distinto a los homicidios. El robo de vehículos se registraba de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo bajaba al revés del caso de los homicidios. Todo esto porque estábamos pendientes, como ahora, pero no habían las bandas, lo que se conoce como crimen organizado. Entonces, ¿cómo se fueron creando? Yo creo que fue descuido. La policía de la Ciudad de México era una policía muy responsable, que actuaba con rectitud, venía de ser una policía mal calificada con la llamada hermandad. Y luego hubo un tiempo que las cuatro corporaciones de la Ciudad de México fueron un ejemplo, incluso en el sueldo, que ahora está bajo, eran de las policías que más ganaban, había capacitación, la policía preventiva, la policía auxiliar, la policía bancaria y lo que ahora se conoce como policía ministerial o judicial, pero era muy buena policía. Entonces, esto es de trabajar permanentemente, de que no haya descuidos y que no haya contubernio, que exista muy claramente una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, si se le da protección a la delincuencia no se avanza. Miren lo que está sucediendo ahora, este caso tan comentado. Entonces, hay que procurar eso, que la policía, que los ministerios públicos, que los jueces, que los servidores públicos, que no estén subordinados al servicio de la delincuencia, que no estén siendo sobornados por la delincuencia, que no se tolere la delincuencia. Eso ayuda mucho. Ahora yo estoy, también es para concluir, muy contento, porque en efecto Claudia Sheinbaum todos los días desde las seis de la mañana está atendiendo este asunto. ¿Cómo investigar al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por contubernio? No tengo yo información sobre eso. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Grupo Político Zócalo Virtual. Precisamente preguntarle en el tema de los ministerios públicos, a propósito, la jefa de gobierno, Sheinbaum, hace un par de semanas coincidió porque tuvo que ir personalmente a un ministerio público porque no estaban integrando correctamente una carpeta de investigación por el delito de agresión hacia dos mujeres. Ahí es un tema pendiente, porque finalmente aquí están los datos de las policías a nivel local que se han presentado y también de la Guardia Nacional y de la Sedena y de Marina. Pero ¿qué pasa también con la otra pieza de este procedimiento, que son los ministerios públicos, las fiscalías? Ahí también tendría que haber, al parecer, bastante preparación y, por supuesto, estar evitando este contubernio. Ahorita le haría una segunda pregunta. No, claro. ¿También lo tocaría con los gobernadores? Sí, y tiene que ser una acción integral, conjunta, todos. Cuenta mucho el papel de los ministerios públicos, de las fiscalías, ya lo sabemos, el desempeño del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, ministros. Les comentaba yo que estoy optimista porque se ha iniciado un proceso de renovación en el Poder Judicial. Ahora que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue directo al problema de la corrupción en el Poder Judicial, del nepotismo en el Poder Judicial, informó sobre lo que están haciendo y yo estoy satisfecho con eso, creo que se va a avanzar mucho en la renovación del Poder Judicial, porque tiene que ser todo, es una cadena de muchísimos eslabones. El papel de la policía municipal, del comandante de la policía municipal, el que haya policías, deben de haber como 600, 800 municipios en donde no hay policía, no hay. Estamos hablando del déficit general de policías, luego los sueldos de los policías, las prestaciones a los policías, las patrullas, las armas de los policías. Acabo de estar en Tabasco y en un acto en Jalapa, Tabasco. Terminamos el acto y me estaban esperando, un grupo de policías y me presentan su escrito y su planteamiento era sobre sueldos, uniformes, policías, patrullas, armas. Los ministerios públicos, los fiscales vieron cosas que se tienen que revisar, desde luego con respeto a la ley. Se hicieron modificaciones, reformas para que se eligiera a fiscales, incluso más allá de seis años, por 10 años, inclusive fiscales anticorrupción. Entonces, algunos están nombrados por los mismos ejecutivos de los estados, se nombraron para eso, para proteger, para cuidar. Entonces, eso hay que revisarlo. Lo que sucedía en la Policía Federal, ¿se acuerdan cómo defendían a la Policía Federal? El comportamiento, no de todos, de muchos elementos o de algunos elementos de la Policía Federal, de insubordinación. Todo lo que se sabe ahora con la detención de García Luna, que fue el artífice, el creador de esa policía. Tiene que ver el problema de la inseguridad fundamentalmente con la honestidad, el que no es un buen policía, tiene muy buenas técnicas, es un detective de primera reconocido por las agencias internacionales, sí, pero es pillo, es corrupto, ahí se acaba todo, ahí. Todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces, son todos los elementos y lo que estamos haciendo es resolviendo el problema de manera integral. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver con este tema de las fiscalías? Particularmente en el estado de Oaxaca, y tiene que ser un tema que me parece que he tocado. A María Elena Ríos Ortiz, de 26 años, saxofonista, mixteca, le cambió la vida el pasado 9 de septiembre, cuando sufrió un cruel ataque junto a su madre con ácido. La víctima ha señalado como autor intelectual a un exdiputado local del PRI y se trata de Juan Vera Carrizal, a quien esta profesionista de la música habría rechazado en su pretensión de establecer una relación de pareja. El tema contra las mujeres, bueno, pues desafortunadamente a diario sigue abundando lamentablemente. Hay un número que se ha manejado que es aproximadamente de 10 mujeres agredidas por este tipo de sustancia, el ácido, bueno, hay varias incluso. Y bueno, se está promoviendo también a partir de esto una iniciativa, porque además no es un delito que esté considerado como tal. Sí, obviamente la agresión, sí el tema de agredir incluso contra la vida de una persona. En este caso de esta saxofonista ha sido ya trasladada a la Ciudad de México para su atención, porque también igual no había sido atendida de manera adecuada, al parecer, o por lo menos sus familiares es lo que están demandando, pidieron el traslado por su atención, al parecer también, de acuerdo a testimonios de estos familiares, ya le habían entregado alguna petición a usted en una visita a Oaxaca y bueno, el elefante burocrático, reumático no respondió nuevamente. Entonces, yo le quisiera plantear este tema en Garzado, por supuesto con la seguridad pública, con el tema de la fiscalía y bueno, no sé qué opinan. Sí, vamos a verlo hoy mismo sin ninguna limitación, que haya justicia. Es que son muchas manos levantadas, señor presidente. Gracias, señores secretarios, compañeros. Un tema que no se tocó ahorita en un delito de alto impacto es el secuestro. Si el secretario de Seguridad tuviese algunos datos acerca de ello. Ayer la Organización Alto al Secuestro dio a conocer que había un incremento de 33 por ciento en la comisión de este delito en este año a lo largo, con diferentes picos a lo largo de cada mes, pero aquí me llamó la atención que no se dio a conocer este recuento. Si el secretario o usted tuviese algún comentario acerca de ello, yo ahorita le haría otra pregunta, señor presidente. Con mucho gusto. Sí, efectivamente debatimos sobre la estadística de este tema. Es obviamente un tema de carácter local. Sin embargo, tiene en su solución todo el respaldo del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Antisecuestros. Sin embargo, las cifras… es uno de los delitos en donde la cifra es negra, es mayor. Muchos delitos, muchos secuestros no son denunciados precisamente porque las víctimas quieren mantener fuera del alcance de la justicia este acto que han padecido. Esa es la razón fundamental por la que no se incluyó aquí, pero está la información disponible en la página del Centro Nacional de Información del Secretariado. Bueno, efectivamente tuvo un pico por los meses de abril-mayo, si no mal recuerdo, pero está, aquí está, pero está ya, como se puede mostrar aquí, afortunadamente en descenso. Hemos, aprovecho para decir a ustedes que hemos consolidado de manera muy importante la Comisión Nacional Antisecuestros con elementos de la ex Policía Federal que estaban destinados a a esta tarea, altamente profesionales, fueron pasados por un examen, de nuevo por el examen de confianza, y se integraron para fortalecer las capacidades de esta comisión. Y la segunda sería, creo que sería para el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad, para todos ellos. Ha habido una serie de desafíos, y usa esa palabra porque creo que han sido eso, al gobierno de la República por parte del crimen organizado. Hace una semana fue la irrupción en el Alto Golfo de una serie de pescadores que, a pesar de que existe la prohibición, fueron a cazar totoaba, poniendo en riesgo el tema de la vaquita marina, fueron en tumulto, o sea, varias lanchas. No sé si hubo algún reporte, secretario, acerca de si hubo un operativo, un resultado, pero a pesar de que existía la prohibición, de que usted ha hablado de que se les va a apoyar a los pescadores de la región, irrumpieron la zona de Veda para poder hacer la caza y exportar lo que se extrae de ese pez. Y ayer todavía hubo un cruce de videos entre grupos del crimen organizado diciendo que se van a apoderar de la plaza de Taxco Guerrero. Un grupo saca un video diciendo que ya llegaron, que ya están ahí apoderándose de la plaza. Hay otro video más tarde del grupo contrario, del Jalisco Nueva Generación, diciendo que ellos van a tener presencia también ahí y que van a combatir al otro grupo. ¿Qué se está haciendo en esto? Porque finalmente usted ha dicho que se aplica inteligencia, que se está tratando de combatir por otros medios al crimen organizado, a las bandas, pero parece que estos son desafíos, que aprovechan de que hay, vimos en las cifras, una impunidad de más del 93 por ciento para hacer su actividad sin que haya ninguna consecuencia. Sí, pues no va a haber impunidad para nadie, esto está claro. Y en ningún caso, en ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad y hay desde luego retos, desafíos, porque, como hemos estado viendo, y como es del dominio público, se aplicó una estrategia equivocada, que resultó fatal y fallida durante el periodo neoliberal, sobre todo a partir de que se declara la guerra al narcotráfico, que se descompone todo, se corrompe todo. Cuando ya más pruebas no pueden haber, lo sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia, clase de Hollanda que no está muy eliminada, que no pueden querer querer perder la guerra al Sí, los conservadores y sus voceros se nos lanzaron con todo. Ahora porque la realidad los puso en su lugar están más moderados. más prudentes, pero estaban desatados, se burlaban, decían ahí está lo de abrazos, no balazos, y el no darle la importancia que tiene el combate a la corrupción. Nos hemos cansado de decir que el principal problema de México era la corrupción, el principal problema de México, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad, de la violencia. Eso no estaba en la agenda de los gobiernos anteriores, no aparecía el tema ni en el discurso, en los medios no se hablaba de eso. Por eso tuvo tanto efecto, impactó tanto el que en los gobiernos anteriores se hayan llevado a cabo reportajes denunciando corrupción y a periodistas que se dedicaban a eso, mujeres y hombres, les fue muy mal, muy mal, los persiguieron, era un tema vedado. No les comentaba de cómo constaba de moda lo del uso de la fuerza y de los equipos, cámaras, monitores, monitores, que iban a resolver todos los problemas. Este señor García Luna llevaba a los periodistas a un espacio que tenía y salían los periodistas. Entonces, oh, complacidos, qué barbaridad, qué eficiencia. Lo subrayo, porque se padece a veces de amnesia y no son capaces de ofrecer disculpas o de rectificar, son muy soberbios, ¿por qué no decir me equivoqué? Pero bueno, ese es otro asunto. Mañana vamos a continuar, porque ya hoy… ¿Cómo ven? Bueno, ¿por qué no? ¿Podemos ver mañana? ¿Les parece bien? Sí, revisan todos los documentos y mañana le seguimos. Ya los que preguntaron ahora… Eso, ¿de acuerdo? Sí, ya mañana. Bueno. Gracias. 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 Gracias.